Ya estás empañado y no ves nada. Ya se nota el calor. Ya se nota el calor, ¿verdad? Pues... La blanca para adelante. Pues nada, cuando... Es una sensación de un buzo. Sí, sí, total. Pues ahora ya estarías preparado para entrar con nosotros a la UCI. Ahí podíais ver esa sensación de la que os hablaba, esa sensación de asfixia. Pero es que, Juan Pedro, la sí difícil es ponerse ese epi, quitárselo, es mucho más. Porque hay que hacerlo pues casi quirúrgicamente, sin tocarte. Porque ahí es donde realmente tienes ese riesgo de contagio. Una vez que ya estábamos protegidos, podíamos acceder a la UCI. Y lo primero que nos encontramos es una especie de isla, de centralita, desde donde se controlan todos los boxes, boxes que están cerrados por paredes de metacrilato. Y donde hay un vaivén continuo de batas verdes, de batas blancas, de esos sanitarios, esos enfermeros que entran a atender a los enfermos más graves. Enfermos que están completamente sedados, que están intubados y que impacta mucho verlo. También ese contraste de sonidos que sale de esos boxes. Pues sonidos de pitidos, de máquinas, con esos diagramas verdes y rojos, esos diagramas de sierra. El sonido de los respiradores, ese que realmente nos ha tenido a mi compañero Joaquín y a mí pues con la piel erizada en muchos días. Podemos verlo además en este vídeo. Llevo 38 años en la unidad. Yo entré aquí de residente. Hemos tenido la ocasión de tratar enfermos muy graves, de diferentes patologías, a veces de causas desconocidas. Pero nunca nos habíamos enfrentado a una avalancha de pacientes muy graves con una enfermedad que no controlamos y que además que saturaba las unidades de cuidados intensivos. Esa experiencia no la he vivido nunca. No la ha vivido nadie, creo, en ninguna unidad de cuidados intensivos. Al principio fue todo muy rápido, muy inesperado. Y yo particularmente, por así decirlo, tuve que volver a mis años de estudiante porque era recuerdo salir de trabajar, llegar a casa y coger libros y toda la información disponible que había en revistas o seminarios web. Y era pues volver a empezar. Era como empezar de nuevo porque era algo bastante desconocido. Sobre todo con el miedo de que si esto no se controla de alguna forma pudiéramos llegar a ese estado de ansiedad que realmente todos tuvimos. Porque fueron momentos muy duros en los que no sabíamos que iba a pasar de un día para otro. Y si caíamos enfermos no podría hacerlo nadie. Es decir, nos sentíamos imprescindibles por una razón, porque no hay nadie más que pudiera hacer este trabajo que nosotros hacemos. Carmen, por fin, dime si necesitas que te pase una sonda nasogástrica. Aquí dentro no escuchamos a los compañeros, tampoco se escuchan las alarmas ni nada. Entonces hemos puesto un sistema de transmisión para poder comunicarnos con ellos desde fuera y dentro. Ahora mismo tenemos ahí a una compañera que está preparando, es una compañera TK que está preparando la alimentación enteral del paciente a través de una sonda que insertamos desde la nariz hasta el esófago. A ver, poneros una bata, Juanra. Ha venido un ingreso que es COVID. El equipo de hemodinámica entra directamente porque están todos vestidos. Ahora saldrán por allí para desvestirse y ya los compañeros están haciendo el ingreso. Es un paciente que viene estable y ya con el cateterismo hecho. Y los ingresos vienen siempre de noche, de día, 24 horas. Ahora mismo tenemos 12 camas y tenemos 10 pacientes. Nos quedan solamente dos camas libres. Esta que veis aquí y otra que tenemos allí en la otra parte. Estamos ya a un índice bastante alto, del 80%. Situación límite, Juan Pedro. El ángel ese sonido es doloroso escucharlo y sentirlo tan de cerca, ¿no? Es sobrecogedor, Juan Pedro, es sobrecogedor. Por eso os decía que en el coche Joaquín y yo volvíamos en silencio reflexivo. Decía situación límite, Lara, la supervisora de esta UCI, porque parece que van a tener que duplicarse el número de camas en las diferentes UCIs de los áreas de salud de Extremadura porque vuelven a asustar ese número de contagios. Igual que asustaba ver a una persona de poco más de 40 años en esa posición de cúbito prono, que es esa posición boca abajo, porque así la oxigenación es mejor. Recordamos que son enfermos que están muy graves. Así que, bueno, qué importante, ¿no?, la labor que realizan estos sanitarios que no solo están pendientes de cuidar a los enfermos, sino también están pendientes de su soledad. El enfermo que ingresa a una UCI tiene que tener unas posibilidades razonables de curación. Es decir, no entra nadie para morirse, solamente entra en la unidad si su enfermedad tiene algún tipo de curación. Es decir, es un lugar donde se viene para poder seguir viviendo cuando todavía no te ha llegado la hora de morirte. Tenemos mucha tensión en la UCI porque nuestros pacientes vienen muy graves y tenemos que trabajar muy rápido, tomar decisiones inmediatas, con mucha precisión, también con cuidado, porque son pacientes que vienen muy, muy delicados de salud. Pues va a casa muchas veces deprimida, de caída, porque está cansada, porque ve a sus compañeros sufrir. Es decir, intento dejarlo aquí un poquito también, porque mi familia necesita verme sonreír, pero es complicado. De hecho, ellos, bueno, pues saben cómo llego, me dejan un ratito hasta que desconecto y después ya continuamos nuestra vida diaria en casa. Aquí todos hemos tenido desgaste físico y emocional. Ahora se está viendo cómo hay que estar muchas horas dentro de un box con un EPIC que te hace sudar, que te marca, con unas gafas que te marcan la frente, que te producen heridas en la nariz. Hay que reforzar a veces los turnos, hay que trabajar muchas más horas de las que habitualmente estamos acostumbrados. Y luego, aparte, existe el desgaste emocional, por supuesto, porque hay una tensión, nos sentimos responsables de la salud de estos enfermos, también responsables de todos los familiares que están detrás, que no pueden entrar y que nos obligan a actuar con ellos como si fuéramos sus propios familiares. A este paciente le vamos a poner en supino. Lleva ya 18 horas en prono y ha habido respuesta al tratamiento, ha mejorado la oxigenación. Entonces, en un momento, entraremos varios a darle la vuelta y comprobar si esa evolución que ha tenido buena se mantiene luego en esa posición de supino. Uno de los principales problemas que tenemos con este tipo de enfermedad, con los pacientes críticos, pues es las discapacidades que se pueden producir a posteriores por el largo periodo de encamamiento. Se produce mucha atrofia muscular y muchos problemas neurológicos que nos llevan a que el paciente tenga una incapacidad bastante fuerte que cuesta recuperar si el tratamiento de fisioterapia, la rehabilitación no se hace debidamente en las etapas iniciales de la enfermedad. La primera ola fue rápida, fue intensa, nos cogió desprevenidos y sin conocimiento absoluto de lo que era esta enfermedad. La segunda ola nos coge con muchos mayores conocimientos. Bueno, Isma, ¿cómo estás? El 9. ¿Estás sin fiebre, no? ¿Se la ha podido bajar un poquito la Nora? Está a 7, ¿no? Sigue con 7. Ah, sigue con 7. Bueno, a ver si podemos bajársela un poquito, ¿no? No tenemos esa sensación de pánico que teníamos al principio cuando nos llegaban en avalancha, llenaban las UCIs y no sabíamos muy bien cómo íbamos a poder tratarlos, ¿no? Ahora es verdad que nos asusta el que vuelvan a ingresar, nos asusta que la UCI vuelva a tener un número elevado de pacientes. Entonces, en ese sentido, estamos más tranquilos. ¿Le vienen ya a llevarse el traslado? Sí, le vamos a dar el alta porque es un paciente que ha evolucionado bien desde el punto de vista del COVID, no tiene una neumonía desarrollada, pero lo que sí tiene son otros problemas de tipo neurológico que conviene tratar y para eso lo vamos a trasladar al hospital universitario. Como veis, cuando cerramos esta puerta y abrimos aquella y salimos a la calle, pues sufrimos mucho cuando vemos que la gente no hace bien las cosas. No se trata de no salir o salir, sino de hacerlo bien, de usar las mascarillas, intentar proteger a todos los mayores o a todas las personas que tienen riesgo. Lo más duro es ver cómo los pacientes sufren y muchos no salen adelante, aún con nuestros cuidados, con nuestro tratamiento y con todos los medios que tenemos. Y lo peor, que perdemos muchos seres queridos por COVID, porque a lo mejor no hacemos bien las cosas fuera. ¡Gracias!